Estamos tratando de un proyecto de ley estatutaria y se ha pedido que se archive. Entonces yo no puedo dar constancia para otros temas. Va a abrir un espacio y le voy a dar su espacio. Senador Macías. Presidente, muchas gracias. Sin el ánimo de polemizar con lo que aquí se ha escuchado, yo sí quiero brevemente hacer un comentario sobre el punto que se está tratando. Cuando se discutía del plan de desarrollo, aquí en esta plenaria, nosotros advertíamos sobre las facultades que se le entregaban al presidente de la República. No como enemigos de las facultades per se. Hay facultades que son necesarias. Inclusive aquí, el senador Luis Emilio Sierra, en una posición que compartimos los integrantes de la Comisión Quinta, decía que no era posible que se entregaran facultades para reformar el Código de Minas y para la reestructuración del sector agropecuario. Desde luego, este Congreso entregó esa facultad. Se despojó de la facultad propia de discutir estas reformas y sacarlas adelante como debe ser. Porque al fin y al cabo, para eso está creado el Congreso. Posteriormente, y muy recientemente, con la aprobación del acto legislativo, presidente, resulta que no solamente el gobierno nos impuso ahora la incómoda situación del Congreso de convertirnos en notarios de lo que están haciendo en La Habana o de lo que van a hacer en La Habana, sino que desde La Habana a la FARC, unos criminales nos dicen o desde allá nos reforman irregularmente la Constitución. Entonces, mi comentario va a que este Congreso ha sido cómplice de víctima de lo que está ocurriendo. Nosotros renunciamos a las facultades que tenemos, pero además permitimos que una organización criminal, por ejemplo, así esté en un proceso de paz, nos redacte una reforma a la Constitución de manera irregular. Hemos entregado todo, y por eso el Congreso cada día no solamente pierde respeto, sino que pierde facultades. Yo no voy a entrar a discutir, ni más faltaba, además de mi condición de ser comunicador social no abogado, las implicaciones del fallo que muy bien ilustres abogados aquí como usted, senador Enrique Maya, no lo han expresado. Porque además no conocemos sino un comunicado de prensa. Pero esto lo hago para la reflexión del Congreso. Para que no se sigan entregando, feriando las facultades del Congreso. Yo pienso que este llamado es propio del mismo Congreso. Lamentablemente tarde, porque ya vendrán los proyectos que aquí nos han anunciado, que no conocemos su contenido, pero a los cuales no podemos modificarle ni una sola coma. Porque así lo dice la reforma, que seremos notarios de lo que hagan en La Habana, sin derecho, repito, siquiera a modificar una coma. Por ello, bien se puede pensar en serio en que una salida debe ser la Asamblea Constituyente, no solamente para la prevención o para las prevenciones que se han anunciado sobre ellas, sino porque es urgente clarificar aún más las facultades de cada rama del poder público. crear unos límites entre las ramas más claras de las ramas del poder público. Pero yo hago este llamado, señor Presidente, es porque aquí se han entregado todas las facultades. Y lo peor, repito, que hasta unos criminales nos están reformando la Constitución. Muchas gracias, señor Presidente.